Gracias por esta entrevista. Mire, la realidad es que aquí ahorita nosotros con los servicios que se han incrementado a partir de este patronato, nosotros tenemos más o menos un promedio de 75, 80 servicios al mes, de los cuales el 10% son traslados, lo demás son atenciones aquí directamente. La Cruz Roja está prestando el auxilio médico. ¿Qué quiere decir el auxilio médico? Es ir a cualquier punto de la ciudad o de cualquier comunidad a atender alguna cuestión de enfermedad de la ciudadanía. Y igualmente algún accidente o cosas por el estilo, ¿verdad? Y la otra es el auxilio, el socorro, que son los accidentes verdaderamente, los que están en la carretera, los que más hemos tenido ha sido en la carretera Ramón Corona, es un tramo muy difícil, no sé si porque corre mucho la gente, pero hemos, en ese lugar y lo que es la autopista, es donde más hemos atendido los servicios. Pero sí, los traslados vienen siendo un 10% exclusivamente. El año pasado nosotros tuvimos 790 y tantos servicios en todo el año, de los cuales nomás 127 fueron traslados, y los demás 630 y tantos fueron servicios de atención, de auxilio médico y socorro.